La aplicación de la vacuna contra COVID-19 en Chetumal para adultos de 50 a 59 años de edad mantuvo una abundante afluencia, que incluso el día de ayer martes se agotaron las dosis, lo que ocasionó inconformidad. Durante el martes se destinaron 8.236 dosis que fueron distribuidas en los cuatro módulos aquí en la capital del estado. En el Cebetis 214 fueron destinadas 2.236, mientras que en el Parque Las Casitas, en la Comunidad de Calderitas y en el Domo de la Pallo Obispo se destinaron 2.000 vacunas por cada uno. Sin embargo, el biológico se agotó antes de las seis de la tarde, lo que ocasionó molestia de las personas que incluso algunas pernoctaron ahí para recibir la vacuna. Muy mal, desde las seis de la mañana estamos aquí, hasta ahorita no nos han vacunado, no lo considero bueno. ¿Por qué? Porque mira, mira que horas son 11.19 y todavía no llego a la meta para que me vacunen. Esa es mi conformidad. Yo vine como a las 3 de la tarde, hice bastantita cola y no me tocó vacuna. La inconformidad, agarré, me fui y hoy en la mañana, si vine a las 6 de la mañana. ¿A usted le tocaba ayer? Sí, me tocaba ayer. Durante este miércoles se destinaron 7.764 vacunas en los cuatro módulos. Sin embargo, hubo inconformidad de los que hacían fila para ser inmunizados debido a que no se respeta la sana distancia y ninguna medida de prevención de contagios. Poco había, dijo el doctor, que solo quedaban 150, después que ya no iba a tocarle a nadie. Ya pues, por último, venimos ahorita a las 5, a las 7, a las 5, a las 6 de la mañana venimos y mi esposo está en la fila. Pero no se vale que a veces pase gente que no ha hecho fila y esté llegando. Pues ya vi nada más a dos personas, no puedo decir verdad, pero no se vale porque todos tenemos el mismo derecho, todos trabajamos y todos tenemos que llegar a nuestro trabajo. Yo, por mí, yo la verdad, todos tenemos necesidad de lo mismo y hay que hacer, primero que nada, hay que hacer su sana distancia, no la hacen. Vea cómo están amontonados, porque no hay personal tampoco. No hacen sana distancia, no están cuidando nada de eso, entonces, ¿cómo no nos vamos a contaminar más rápido? Hasta el momento, la jornada de este miércoles transcurrió con calma, pero con mucha inconformidad por la mala organización y planeación. Para Notivisión, César Castilla.